¿Dónde están las grapas? ¿Es que no quedan? Se acabaron la última vez que usé la grapa Dora. ¿Y por qué no me lo has dicho? Porque no te hablo. Pero ahora ya lo sabes, tienes que comprar grapas. ¿Hala? ¿Y por qué yo? Se las has acabado tú, porque eres tú la que las necesita. Mira qué bien que os encuentro juntas porque os quiero enseñar una cosa a las dos. ¿Esto es la gaceta de Chamberlain? Sí, y he supuesto que querréis ver la foto antes que nadie. ¿La has visto tú? Y... Eres peor de lo que imaginábamos, ¿verdad? Comprobadlo vosotras mismas. ¡Virgen del amor hermoso! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha pillado de nosotras? Lamentables, terribles, ¿no? ¿Pero cómo es que salgo vizca? Si yo no soy vizca y encima con todo el papo lleno, por favor. Sí, estoy comiendo como si no hubiera mañana. Vale, 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 bien. No salís muy agraciadas, pero por lo menos no se os ve cometiendo ningún delito contra la salud pública. Eres una traidora, se lo has contado, ¿verdad? Traidora tú, que eres incapaz de guardar un secreto. Bocazas. Las dos tenéis razón. Sois igual de bocazas, de traidoras y de cobardes. Capaces de acusaros la una a la otra para salvar vuestro trasero. Yo no creo que se haya roto ninguna amistad. Sencillamente, es que igual no sois amigas de verdad. No os podéis fiar la una de la otra. ¿Hm? No, 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 no. Gracias por ver el video